La Llorona ¿De dónde surge la leyenda? ¿Fue en realidad una señora que perdió a sus hijos? ¿Se salieron de la casa sin avisar y... ¿Se los comió el lobo? ¿Se le cayeron o... Ella los mató y... ¿Por eso el dolor? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso en realidad? ¿Se aparece por las noches, solo a continuar avivando su dolor? ¡Ay mis hijos! ¿O qué rollo? Pues bien, ¡escucha! La Llorona se dice que fue la diosa Coatlicue, conocida también como Tonantzin, que fue considerada la diosa madre de todos los dioses y de la tierra, para las culturas mexica y azteca, que visualizó mucho antes de la conquista la pérdida de identidad y cultura que sufriría su legado mesoamericano ante la llegada de los bárbaros europeos, motivo de su dolor y agonía. Y a través del tiempo, el espíritu de la Coatlicue pueden seguirse posesionando de cuerpos de mujeres ancianas donde prodigar sus lamentaciones. O sea que, lo sabía y lo vio venir, pero además, los conquistadores se las ingeniaron para sustituir a esta deidad por otra, hecha a su conveniencia. No más te digo que sigue vigente. ¿Dónde estaríamos o quiénes seríamos? Me pregunto yo. Recuerda suscribirte y compartir el video. Descifraremos la vida hasta evolucionar. Evolución191 agradece tu participación. Hagamos comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!